Acabamos de asistir a un acto sencillo, pero institucional, formal, pero también simbólico, que pone de relieve algo sobre lo que tuvimos la oportunidad de debatir y hablar en el último pleno, esta misma semana en las Cortes de Castilla y León, que es el valor superior de las instituciones. Yo en aquel momento reiteré una idea que tengo muy consolidada, es mi respeto y mi defensa de las instituciones. Hoy, repito, en un acto sencillo, han tomado posesión los nuevos presidentes de los consejos consultivo y de cuentas de Castilla y León. Se pone así de relieve la importancia de las personas que están dentro, al frente y trabajando en las instituciones, pero yo creo que sobre todo se reafirma la importancia de las instituciones y esto es lo importante. Y miren, se lo dice quien dentro de pocos meses dejará de ser institución, porque no sé si acertadamente o no, en el elenco de instituciones básicas de la comunidad figuran las Cortes, figura la Junta y figura el presidente de la Junta de Castilla y León. De manera que lo importante es eso, lo importante es remarcar, estamos a 72 horas de la conmemoración de, creo, el 36 aniversario del Estatuto de Autonomía, que en ese estatuto y después a lo largo del desarrollo autonómico nos hemos ido dotando de un pequeño conjunto de instituciones propias, de autogobierno, para dar servicio y que por lo tanto lo importante es las instituciones y dar servicio. Todo lo demás somos contingentes, somos eventuales, hoy estamos y mañana dejamos de estar. Y en ese sentido puramente institucional, pues el presidente de la Junta, que hacía ya tiempo que no existía actos similares de toma de posesión, pues sencillamente ha querido tener hoy aquí presencia. Y esa es la valoración institucional que yo quiero fundamentalmente hacer ante ustedes y en la que me quiero reiterar. ¿Tienen ustedes interés en una valoración más personal, más afectiva, más política? Bueno, yo creo que ustedes pueden fácilmente comprender que no estoy contento, que lo ha ocurrido, pues me ha llenado de tristeza, que lo lamento profundamente. He tenido la oportunidad de expresarlo a quien tenía que expresárselo, y por lo tanto no voy a insistir al respecto. Más allá de una decisión que no comparto, yo quiero aprovechar también esta comparecencia para agradecer, han sido muchísimos años muy cerquita, el trabajo con sus aciertos y con sus errores, como el de todos, de quien hasta ayer ha sido presidenta de las Cortes de Castilla y León. Y si me permiten, aunque sea, espero que me lo perdonen los grupos de oposición, transgrediendo un poquito ese límite puramente institucional, sí quiero hacerles también una confidencia personal y política. Yo estaré siempre, lo estoy ahora, pero lo estaré siempre muy agradecido al Partido Popular. El Partido Popular me ha dado una extraordinaria oportunidad de trabajar junto a personas de mi propia ideología y junto a otras muchas personas de otras ideologías, y eso, ya saben ustedes lo que enriquece, en el proyecto de mi tierra, en el proyecto de Castilla y León, en el servicio a los ciudadanos. Eso para mí es un enorme privilegio que nunca olvidaré y por el que siempre estaré agradecido a mi partido, que siempre será el Partido Popular. Y por extensión, en un momento en el que además ustedes lo comprueban, pues ya apenas tengo una participación activa en la propia organización, en la dirección del partido, me siento extraordinariamente orgulloso del proceso que especialmente se impulsó en Castilla y León y que luego fue también modelo para la renovación de la dirección nacional del partido. Y para mí es un mandato, y es un mandato que nos dimos los populares de Castilla y León que me determina, para finalizar estas palabras, a volver a expresar hoy mi apoyo sin fisuras a quienes los populares de Castilla y León decidimos en aquel momento que fuera nuestro presidente y por extensión nuestro candidato para las futuras elecciones municipales y autonómicas. Mi apoyo sin ningún tipo de fisuras a Alfonso Fernández Mañuco. Sí, quería preguntarle, no sé si es verdad, si puede confirmarnos que Silvia Clemente le llamó a usted minutos antes de hacer pública esa decisión y no sé si en esa conversación usted intentó que no diera ese paso y que continuara en el puesto. Las conversaciones son siempre privadas. Lo que puedo decirle es que hoy un medio de comunicación así lo refleja y yo no le voy a desmentir a ese medio de comunicación. En cuanto al contenido, bueno, pues creo que yo ya acabo de indicar que evidentemente siempre en un tono de amistad y también una cierta autóritas de quien viene trabajando con ella en los últimos 18 años, pues le expresé con total libertad y con total serenidad mi opinión al respecto. Presidente, ¿está sorprendido de la fotografía en la que aparece Silvia Clemente con miembros de Ciudadanos, por lo que puede dar a entender? No, no, yo no tengo ni idea de lo que significa esta fotografía ni lo que puede dar a entender. El pasado martes por la noche, a las nueve y media de la noche, las dos últimas personas en salir de las Cortes de Castilla y León, que además coincidimos, fuimos Luis Fuentes y yo. Él salía con su coche, no me iba a recoger el mío, él tuvo la movilidad de parar el coche y de bajarse, no se hubieran podido hacer una foto y no hubiera tenido ningún tipo de significado. Salvo que Luis Fuentes dentro de una semana se incorpore al Partido Popular o yo me incorpore dentro de una semana a Ciudadanos y me da la impresión que ninguna de las dos cosas se va a poner. ¿Qué daño le hace al partido esta situación, este mensaje que lanza alguien que era la presidenta de las Cortes al candidato de su partido a las elecciones? No, no lo voy a valorar, yo creo que tenemos que seguir trabajando y vuelvo a insistir, no me atrevo de verdad a aventurar que si eso puede, hay estudios ya sociológicos, hay sondeos, hay analistas, hay personas que conocen muy bien el fondo de los asuntos y por lo tanto no me corresponde a mí valor de eso. Si el presidente dice que está triste... Habla de respeto institucional, que las instituciones, ¿cree que si ya con su marcha ayer, a unos días del estatuto, al acto de hoy, ¿ha faltado al respeto a la institución de las Cortes? El hacer esa valoración que usted me pide, porque además me la deja servidita, como los toros blandos, sería ya entrar en lo que fue el contenido de una larga conversación en la mañana. Muchas gracias. Se sintió triste, no sé si traicionado también un poco. Triste, triste, la palabra es triste. Muchas gracias.